Dios te bendiga, solo Dios y este pobre servidor de él saben los trabajos que pasamos para transmitir las pruebas, las vicisitudes, las oposiciones. Desde hace dos horas estoy tratando de hacer este video y no se podía, el servicio de internet se caía, bueno, esto estaba tremendo. Pero ya estamos aquí y vamos a seguir hablando de los temas católicos que yo creo que están ahora. Esto es un buen tiempo para hablar de todas estas cosas. La pregunta que muchos nos hacemos y espero que usted la haga también. Espero que sí. En este tiempo que vivimos. Repito que este tiempo que vivimos ya el anticristo está entre nosotros. ¿Sí o no? Bueno, lo único que podemos hacer en este caso es especular, pero vamos a especular basados en la escritura. Ok, bendiciones a todos los que van llegando. Lo que te pide el Señor en esta hora es que tú le des un like a este video y tú lo compartas. No te pide otra cosa. Así que pongas mucha atención. Vamos a hablar de cuatro señales, cuatro señales que están directamente relacionadas al anticristo. Ese falso Mesías que muchos malentienden la persona del anticristo y piensan que él es solamente un impostor, como un falso Cristo, ¿verdad? Pero en realidad lo que la escritura nos habla del anticristo es que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así que él como tal no es un falso Cristo en el sentido que quiera ser él el Mesías o que se haga decir el Mesías. Él va a ser una especie, por supuesto, de Mesías, pero para la maldad. Ok, no es alguien que viene diciendo yo soy Jesús, esta es mi segunda venida o cuestiones como esa. No, la escritura es clara. El anticristo se opone, ¿verdad? Porque había un video por ahí que decía que el cristianismo estaba confundido, que el anticristo no era alguien que se oponía, sino era alguien que se hacía pasar por Cristo, así como que tal vez venía, ¿verdad? La segunda venía. Ya regresó el Señor y dice que el anticristo y las personas engañadas. No, la escritura es clara. Él se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, objeto de adoración. Por lo tanto, el anticristo va a estar 100% ligado al comunismo, a la izquierda y a la incredulidad. La palabra de Dios dice bien claramente que él no obedecerá al Dios de sus padres. Por lo tanto, va a provenir de una cultura religiosa, posiblemente la cultura judía. Es muy probable, ¿verdad? Pero él no va a ser alguien religioso. Mucha parte del cristianismo cree que los judíos lo van a confundir con el Mesías. Llegó el Mesías. Pero en realidad, cuando estudiamos la escritura de una manera seria, nos damos cuenta de que esto no es posible porque él no es una persona religiosa. La palabra de Dios es clara, que él no obedece al Dios de sus padres. Así que el pueblo de Israel va a tener mucha relación con él. Sí, con toda seguridad, pero eso es a través del pacto que él va a hacer con las naciones. ¿Por qué? Porque a través de ese pacto, Israel va a poder construir el tercer templo. Y todo este pacto lo podemos ver en Daniel capítulo 9, verso 27. Pero vamos a hablar de las cuatro señales. O de las cuatro cosas, vamos a decirle así, ¿verdad? O cuatro escenarios o cuatro características que va a tener la venida del Antequisto. Y por supuesto, el reino del que va a durar siete años. El Señor lo destruirá. Alabado sea Dios con el resplandor de su venida. Vamos a pasar a cuál es la primera. No está en el orden cronológico. Simplemente le puse 1, 2, 3, 4. Pero todas van a venir en el mismo escenario histórico y el mismo momento. Señal número uno. Un solo ejército. Muchas gracias, Jessy Chávez, por la donación, la ofrenda que nos ha enviado ahí en el Superchata. Aquí estás en pantalla saliendo aquí, ¿verdad, Jessy Chávez? Dios te bendiga y te lo multiplica en realidad porque nos ayudas a seguir adelante. Si todos, ¿verdad? Nos ayudarán, pues con toda seguridad podríamos hacer muchísimo más. Un solo ejército. Bueno, ¿por qué esto es necesario? Esto está claro. Tanto en Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Como en Daniel capítulo 9, verso 27. Vemos que todos obedecen al anticristo y todo es todos. Y esto es, por supuesto, a través de del falso profeta. Dice el verso 11. Después vi otra bestia que subió de la tierra, tenía dos cuernos. Bueno, ahí el verso 12 ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. El verso 13 hace grandes señales. Verso 14 dice engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Por lo tanto, va a haber un mundo con un solo ejército porque es de la única forma que el anticristo puede reinar. Vamos a entender cuáles son los poderes de este mundo. Es importante que pongas atención a esto, que dejes de hacer lo que estás haciendo, por favor, y pongas atención a esto. Si yo te pregunto a ti y déjame en los comentarios. Bueno, ya vas a ver que yo lo digo, ¿verdad? Pero si puedes dejarlo ahí en los comentarios de todas formas o déjame saber cuál es tu opinión. ¿Cuáles son? Vamos a ir por los poderes principales que mueven este mundo. Bueno, con toda seguridad, el poder militar. El poder militar es el poder esencial que mueve este mundo, porque del poder militar emanan todos los demás. Si una nación es poderosa militarmente, esa nación va a ser poderosa financieramente. Esa nación va a ser poderosa económicamente. Esa nación va a ser poderosa socialmente y todos los etcétera que tú le quieras poner. Ok, entonces el poder del anticristo debe de emanar, de tener el control sobre los ejércitos del mundo. Y esto es importante que nosotros seamos. ¿Por qué? Porque va a ser un pacto de paz. Daniel 927. Para que haya un pacto de paz, tiene que existir o no debe existir que. Bueno, no debe de existir lo que está existiendo ahora, es decir, el ejército de Rusia contra el ejército de Ucrania y a la vez, verdad, la organización del Tratado del Atlántico Norte ayudando a Ucrania y así sucesivamente. Decía, hay una confrontación de ejércitos. Y entonces, si hay confrontación de ejércitos, si hay diferentes ejércitos que no puede haber, no puede haber la paz, no puede haber la paz porque los Estados Unidos quiere el poder, China quiere el poder, Rusia quiere el poder, los británicos, los franceses, todo el mundo quiere el poder. ¿Verdad? Entonces, para que para que pueda existir paz, tiene que existir un solo ejército. Tú dices, ¿cómo? ¿Cómo eso puede ser posible? Sí, eso puede ser posible y te voy a decir cómo. Yo no sé si sabes que esto ha ocurrido otras veces en la historia, pero no de una forma global. Sí, de una forma regional. Es lo que las alianzas, como por ejemplo la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que reúne a los a los países más poderosos del mundo. Sí, estamos hablando de los Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, verdad? Bueno, y algunos más de fuera de la Unión Europea, pero en manera especial eso, pero no vamos a meter en todos los los en los países que integran la OTAN. Pero el Tratado del Atlántico Norte tiene un ejército común. Ahora, ¿de dónde surge este ejército común? Y también, bueno, podemos ver otros tratados como tratados que existían antes, se desvanecieron en el año alrededor del 89, es decir, 1981-1990, el Tratado del Atlántico Norte, que era también un ejército en común, que tenían todos los países, los países del bloque comunista, es decir, estamos hablando de la Antigua Unión Soviética, ahora Rusia, estamos hablando de Yugoslavia, Checoslovaquia, de Alemania Democrática. ¿Verdad? Sí, ok, entonces, bueno, de varios países, Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde nacen estos ejércitos en común? Bien, estos ejércitos en común siempre nacen de un conflicto, de un gran conflicto. Bueno, tanto el Pacto de Varsovia como el Tratado del Atlántico Norte surgieron de qué? De las guerras mundiales, de las guerras mundiales, porque cuando el mundo está en guerra, una guerra realmente grande, pues entonces los países se dan cuenta de que solo no pueden, solos no pueden. ¿Qué es lo que haría que el mundo entendiese que deben de cesar las fronteras, que los ejércitos deben de ser desmilitarizados y que tiene que haber un solo ejército, un solo army común en todo el mundo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pudieron ocasionar eso? Ponle cerebro al asunto. ¿Ok? ¿Qué es? Bueno, una confrontación de carácter nuclear. Si el mundo viera el real peligro, no solo las amenazas de Rusia, el mundo viera el real peligro de que la raza humana se extinguiese por completo, con toda seguridad iba a llegar a un tipo de pacto. Y aquí es donde el anticristo entra en la escena. Estamos viviendo en este momento, en este momento que tú estás viendo este video, estamos viviendo una confrontación en Europa, que aunque parece una confrontación que no va a salir de ahí Rusia con Ucrania, esto se puede desbordar en cualquier momento. No te quiero dar una clase de historia, pero lo vamos a ver en otro video. ¿Cómo surgieron las guerras mundiales y las grandes confrontaciones a lo largo de la humanidad? Y vas a ver que muchas surgieron de cuestiones exactamente como las que estamos viendo ahora en Ucrania. Así que esta guerra de Ucrania puede de momento escalar hasta convertirse en un conflicto armado de orden nuclear. Sí, puede hacerlo. De hecho, ya durante este conflicto hubieron varios momentos que en realidad el mundo estuvo en peligro de una guerra nuclear. ¿Cuándo? Bueno, vimos que Rusia disparó un misil contra una central electro nuclear en Ucrania. Si en realidad, por supuesto, me imagino que ellos lanzaron ese misil de una forma muy cuidadosa, pero aún así, si ese misil hubiese impactado con fuerza a los reactores nucleares. Si esa radiación nuclear hubiese irradiado toda Europa con toda seguridad al mismo instante que la explosión surgiera y que la radiación se esparcía por toda Europa y que ese mismo instante los misiles nucleares de Francia, del Reino Unido y de otros países iban a ser lanzados contra Rusia y el mundo se hubiese acabado. Así que Vladimir Putin puso en riesgo toda la humanidad. Así que esto no es algo que que tú debes de ver como algo imposible. No, es que eso nunca pasa. Bueno, el ser humano siempre dice eso nunca pasa. Así vive la gente, verdad? A mí no me va a pasar nada. Pues entonces si le pasa, se muere. Cuidado con todas esas cosas. Ok, entonces tiene que haber un pacto. Tiene que haber un conflicto armado muy grande para que entonces el mundo entienda que debe de haber un solo ejército. Que ya no debe de ser un mundo tan pues polarizado como el hay ahora y tiene que ser un mundo más. Vamos a decir que es con más integración, verdad? Vamos a ver la segunda señal que tiene que haber o que va a aparecer junto con el anticristo. Bueno, un solo dinero, un solo dinero, eso está claro, porque la escritura dice que no se puede comprar ni vender. Dice en verso 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Escuchen esto, que aquí hay misterio. Dice aquí hay sabiduría. Sabiduría. Así que esto es para los que quieren realmente comida sólida. Algunos creen porque no leen bien este verso. Que aquí se está refiriendo solamente a una marca. Es decir, por ejemplo, sea un tatuaje, un microchip, algo que se ponga a las personas que sea una marca y que esté marcado. Al tener esa marca, entonces no van a poder comprar y vender. No, eso no es lo que dice el texto. Yo te recomiendo que tú abras ahora la escritura de Apocalipsis capítulo 13 y que leas verdad el verso 17, porque dice el 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, entonces tú hay que estudiarlo bien profundo. Van a haber muchísimas personas que no van a tener la marca de la bestia y van a poder comprar y vender. ¿Por qué? Porque aquí hay tres condicionales, no solo una para poder tú. Bueno, tú no, verdad? Señor, reprenda al diablo. Los que se queden en la gran tribulación. Que se queden. Los que están viendo este video, que están ahí medios tibiones, verdad? Que no se acaban de entregar en verdad a Jesucristo, que siguen todavía. Pues obedeciendo los designios de la carne. Ya dejaron de pelear, que se enfriaron. Bueno, ok, bueno, todos estos que no han decidido entregarse al evangelio que se le ha predicado, que la esposa le predica o que el esposo le predica y siguen ahí. Bueno, a ver, es lo que va a pasarte si tú estás en ese desgraciado grupo. Dice y que ninguno lean lento y que ninguno pudiese comprar ni vender, comprar ni vender es negociar, es decir, hacer comercio. No va a existir el comercio sin estas condicionales. Tú no puedes comprar, tampoco puedes vender. Así que no se puede producir ni vender ni adquirir un producto sin que alguna de estas condicionales. Dice si no el que tuviese la marca. Pero ojo, esta no es la única condicional. Y no tienen que estar las tres condicionales al mismo tiempo. Porque aquí no dice y dice o dice la marca o el nombre de la bestia. Y esto es muy importante porque el nombre significa la autoridad de la bestia. Cuando la escritura dice que nosotros hacemos todo, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. No estás diciendo que si tú ahora vas a, no sé, tú vas a encender el teléfono, dices en el nombre de Jesús y enciéndese el teléfono. Y si vas a pensar algo antes de pensar algo, tú dices en el nombre de Jesús y después piensas. No, no, de ninguna manera. Aquí lo que estás diciendo la escritura es que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de obra, que nosotros lo hagamos en la autoridad de su nombre. Por lo tanto, todo lo que yo hago, yo lo hago entendiendo que yo estoy bajo su autoridad y en la autoridad de su nombre o todas las cosas. Entonces, cuando la palabra de Dios dice o el nombre de la bestia. Está diciendo o la autoridad de la bestia. Ahora hay una tercera condicional que puede existir. Así que alguna persona puede ser que no tenga la marca de la bestia o con esto. Puede ser que no tenga la autoridad de la bestia, pero tiene otra cosa, tiene otra cosa y si o el número de su nombre. Bueno, aquí sí podemos romper la cabeza porque nadie ha podido entender qué significa esto. Aquel señor que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número 666. Inclusive, no sé si sabes que en algunos manuscritos no está este nombre, este número, perdón, sino que hay una variación en este número. Así que a ciencia cierta no se sabe que coge ese número, pero si te puedo decir algo que hay tres tipos de condicionales para que alguien pueda comprar y vender. Así que para poder comprar y vender hay que tener un solo dinero, un solo dinero. ¿Por qué razón? Porque tú no va a haber ni siquiera mercado negro. Suponte que tan solo sea que las personas tengan la marca. Bien, tú llegas a una o la persona lleva a una tienda, si te quedaste por cabezón, llegas a una tienda y tú le dices quiero comprar. Y te dice a ver, escéreme la marquita y tú le decías la marquita, si yo tengo la marquita o que si ahora puedes comprar. No, 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 no va a ser así solamente. ¿Por qué? Porque entonces las personas en el mercado negro y aquí todo se consigue en el mercado negro. Bueno, se vende droga en el mercado negro. En el mercado negro se vende armas. En el mercado negro se vende lo que sea. Así que no tendría sentido eso porque las personas pudieran comprar y vender, aunque no hacerlo en las instituciones más en los negocios, en los que tuvieran el permiso o la venia del anticristo. No, 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 no. Aquí la palabra de Dios dice y recuerden que estamos hablando en el siglo I con la mentalidad del apóstol Juan. En esos tiempos se usaba mucho el canje. Es decir, las personas sentaban a vender en los mercados o ahí en las puertas del templo. Y tú llevaba un chivo y te daba un poco de aceite o de harina, así sucesivamente. Así que Juan está hablando de comercio. No solo podemos ver algo como que va a ser en Walmart, porque he escuchado a algunos cristianos diciendo no, no, no es problema. Es decir, yo por la izquierda, es decir, por el mercado negro, si la iglesia pasase por la tribulación. Entonces no había problema porque por el mercado negro tú consigas las cosas siempre. El problema es cómo las compras, porque si hay un solo dinero. Entonces ahí sería un problema. Ahora, ese dinero tendría que ser digital para ser controlado. ¿Por qué tendría que ser digital para ser controlado? Porque tú no puedes controlar el cash. Bueno, no tengo aquí cash, verdad? Estoy descachado. Pero si te hubiera aquí un billete. Bueno, te lo podría decir. Ok, yo tengo aquí este billete. Imaginemos que tengo aquí un billete en la mano. Imaginemos algo bueno y es de 100. Ok, si yo te doy el billete a ti. Bueno, ya no hay manera de controlar lo que tú compras o lo que tú vendas. ¿Por qué? Porque tú lo tienes en tu bolsillo. Y en el momento que tú saques ese dinero, ese piezo de papel tiene un valor en él. Es decir, es lo que se llama un valor. Ok, por eso se llama la bolsa de valores. Porque las acciones, las divisas, en este caso el dinero, son valores. Por lo tanto, no puede haber el dinero cash. Para poder el anticristo controlar todas las cosas del comercio, el comercio del mundo, el dinero tiene que ser obligatoriamente digital. Porque ahora tú nunca lo tienes, nunca es tuyo. Lo tienes que tener, no sé, en la aplicación de tu teléfono. Y tú poder pagar. Pero el problema es que si tu cuenta no tiene el permiso. Para ponerte un ejemplo. Y absolutamente digital. Y con toda seguridad para allá va el mundo. Para allá va el mundo. ¿Verdad? Muchos están viendo que en este momento al Bitcoin caer cayó de los 62 mil hasta los 17. Vio una caída terrible. Pero este problema no es del Bitcoin. Este problema es de toda la economía de los Estados Unidos. Este problema es de toda la economía de los Estados Unidos. Por lo tanto, la caída del Bitcoin igual la tuvieron las grandes compañías y las grandes internacionales norteamericanas. Porque eso es producto de la inflación y de la crisis que está ocurriendo en este momento. Cuando esta crisis pase, esto que está aquí va a ser para arriba a otra vez. Así que no crean que el Bitcoin se va a ir. Bitcoin no se va a ir. Llegó para quedarse. Y ojo, que yo no estoy seguro que sea Bitcoin la moneda digital específicamente que usa el anticristo. Pero si estoy 100% seguro que va a ser una moneda digital. No puede ser de ninguna otra forma. No puede ser una tarjeta. ¿Verdad? Es decir, no puede ser una tarjeta. ¿Por qué razón? Porque la tarjeta tú estás controlando un dinero que tienes en el banco. Y entonces tú agarras y puedes meter más dinero que el banco y así tú puedes comprar y vender. No, de ninguna forma. De la única forma que el anticristo va a poder dominar el mundo teniendo una sola moneda es que esta moneda sea digital. Yo no estoy acusando al Bitcoin de ser esta moneda. Puede ser cualquier otra que aparezca mañana. Pero en estos momentos esta es la madre, el padre y los abuelos de las monedas digitales. Esta es la reina de las monedas digitales. Y solamente estoy colocando aquí a Bitcoin de ejemplo. Pero yo no estoy diciendo ni afirmando ni siquiera sugiriendo de ninguna forma que el Bitcoin sea la moneda que use el anticristo en su reino. Pero algo si estamos seguros tiene que ser un dinero digital. Si tú crees cualquier otra cosa, yo creo que te equivocas. Porque no hay ninguna forma de controlar el comercio a no ser de una forma digital. Porque las transacciones deben de ser aprobadas. O tú debes tener un permiso en la aplicación o en el banco digital. Luego en otro video le voy a decir todo lo que está ocurriendo respecto al dinero digital en este tiempo. En toda esta crisis que estamos pasando. Porque como mismo has visto el precio del Bitcoin bajar. Bueno, la tecnología ha crecido muchísimo. Y lo único que ha pasado es que se han sentado una base mucho más fuerte para que las monedas digitales. Cuando la economía de los Estados Unidos despegue, las monedas digitales van a ser ahí para arriba. Y como dicen los traders, es decir, los que compran y venden Bitcoin, van hasta la luna. To the moon, como dicen ellos. Entonces ya tenemos las dos señales primeras, ¿verdad? Vamos a ver cuál otra señal aparece o está relacionada con el anticristo. Quitamos esta con toda seguridad. Un solo gobierno. Y aquí puse simplemente este símbolo de poder del gobierno de los Estados Unidos. Pero yo no estoy diciendo que sea el gobierno de los Estados Unidos. Porque es un gobierno mundial. Ya no va a existir como imperio, ¿verdad? Ya no va a haber Estados Unidos, ni va a haber Europa, ni va a haber China, ni va a haber Rusia. Va a haber un solo gobierno mundial. ¿Por qué? Porque esta es la única manera que todas las personas van a obedecer a este ser maligno. Y aquí está claramente el verso 14, Apocalipsis capítulo 13. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le dan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pero esta imagen lo que quiere decir es culto, ¿verdad? Y podemos ver esto en los países donde han habido dictaduras. No sé, por ejemplo, en mi país donde yo nací, en Cuba, con Fidel Castro. Bueno, todas las casas de Cuba tenían una foto de Fidel Castro. ¿Por qué? Porque había un culto a la personalidad. Esto mismo ocurrió con Mao Zedong en China. Ahora con los tres dictadores que han pasado por Corea. Y bueno, lo vimos también, ¿verdad? En Venezuela con Hugo Chávez, Maduro no, porque ya Maduro no tiene, vamos a decir que no tiene el carisma que tenía. Hugo Chávez, Maduro lo que está más bien es podrido y no ha podido tener un culto a la personalidad. Pero esto es lo que se refiere a la Biblia. Va a haber un culto a la personalidad de este ser siniestro que va a dominar con un solo gobierno mundial. Y ese gobierno existe, se llama Naciones Unidas. Solamente tiene que subir el hombre que pueda dominar a Naciones Unidas. Es importante entender que antes de que las grandes revoluciones, movimientos o cambios en la historia, antes de que ocurriesen esos cambios, había ya una base, pero faltaba algo, faltaba el líder. No sé, pongamos un ejemplo, luchan por los derechos civiles en los Estados Unidos. Ok, si estamos hablando en la primera mitad del siglo XX, luchan por los derechos civiles en los Estados Unidos. Las personas de color y otras minorías luchaban por los derechos civiles. Sí, estaban ahí, la base estaba, la base estaba, pero que faltaba. Bueno, faltaba alguien, faltaba Martin Luther King. Cuando Martin Luther King surge, se manifiesta en la historia. Pues entonces este movimiento, esta base que había, ya tienen ahora lo que le faltaba para poder entonces, pues, no sé, lograr sus propósitos. En este caso, por supuesto, eran propósitos buenos. Pongamos otro propósito bueno en la historia, la reforma protestante. Sabemos, ¿verdad? Por la historia del cristianismo evangélico existe a lo largo de todos los siglos, pero el problema es que nunca existió un líder que los pudiese comandar y estaban como separados, como desunidos. ¿Hasta qué? Bueno, hasta que el siglo XVI surge Martin Luther. Cuando surge Martin Luther, si vemos en la historia, vemos que movimientos de reformas aparecen al mismo tiempo, al mismo momento por toda Europa. Entonces ya la base existía. ¿Qué es lo que faltaba? Lo que faltaba era un líder. Así también con algo malo en Alemania. Es decir, ya la raza aria, la raza teutona, es decir, en este caso, para que me entienda mejor, los alemanes siempre habían tenido una base en referencia a que ellos siempre se creyeron una una raza superior. O sea, eran más grandes, más fuertes, pónganle como quieran. Pero ¿por qué no habían tratado de dominar el mundo hasta ese momento? Bueno, es simple, porque había surgido un hombre como Hitler. Al surgir Hitler. Entonces ellos tuvieron todo el panorama completo para poder entonces ejercer su propósito en este caso, Madrid. Así va a pasar en este mundo con el anticristo. ¿Existe ya un gobierno mundial? Sí, existe un gobierno mundial. Se llama Naciones Unidas. Y hablamos un poco más, hablamos del Fondo Monetario Internacional, hablamos del Banco Mundial, de todas estas instituciones que sirven a Naciones Unidas. Hablamos de, no sé, la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de, hablamos de la UNICEF. Y puedo hablar de muchas cosas que pertenecen a este único gobierno mundial. Hablamos de la Cruz Roja Internacional. Hay muchas cosas, algunas malas, otras buenas, por supuesto, que pertenecen a este gobierno mundial que se llama la ONU o Unión de Naciones Unidas. Ahora, ¿qué es lo que le falta a las Naciones Unidas? Bueno, simplemente le falta un líder. ¿Por qué no tiene? Ahora hay un Consejo de Seguridad de cinco naciones que se disputa y nunca se ponen de acuerdo. No hay un liderazgo único para que las dictaduras tomen lugar. Tiene que haber una pirámide con alguien a la cabeza. Entonces, el nuevo orden mundial va a tener que tener a alguien a la cabeza. ¿Quién va a ser este alguien a la cabeza? Bueno, con toda seguridad va a ser el anticristo. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que dice la escritura. Vamos a ver un poquitico para que nosotros entonces entendamos un poco de qué se trata todo esto. Vamos a ver qué dijo Pablo, porque no hay quien describió mejor al anticristo que Pablo. Ahora pasamos a la cuarta señal. Dice Pablo. Ok, en el verso 3 estamos en el segundo de Tesalonicenses capítulo 2. A partir del verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya sabemos que está aquí. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué significa el hombre de pecado? ¿Qué significa pecado? Bueno, pecado significa transgresión contra la ley de Dios. Ok, es alguien que transgrede la ley de Dios. Pero noten que este hombre de pecado está hablando de un pecado a lo sumo grande. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? Bueno, el más grande de todos los mandamientos es amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ese es el más grande de todos los mandamientos. Este hijo de pecado se levanta, ¿verdad? Contra Dios. Vamos a ver cómo lo dice ahora. El hijo de perdición. Ahora explica por qué es el hombre de pecado. El cual se opone. Se opone su opositor. A Cérrimo. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero es haciéndose pasar por Dios. Entendamos algo porque lo confunden muchos cristianos, como lo dije al principio. Que él se hace pasar como si fuera un impostor. No, no, no. No es que él se haga pasar como un impostor. El que es que él se hace pasar como el amo del universo. Y de esta forma se está haciéndose pasar por Dios. Pero no es que hay un, no sé, una falsificación de identidad. No, no sé. Y supongamos que hay un presidente, el presidente de cualquier país. Y supongamos que alguien quiere hacerse pasar por él y lo que hace es robar su identidad. No sé, se hace una cirugía plástica para parecerse. Se usa todas las identificaciones de él. Bueno, y va y llega al palacio de gobierno y dice yo soy fulano. Bueno, eso es, eso sería suplantación de identidad. Pero aquí el hacerse pasar por él no es suplantación de identidad. Sería que este ejemplo hay alguien que es el presidente de cualquier país. Y luego entonces surge otra persona y dice no, 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 él no es el presidente de este país. El presidente de este país soy yo. En este caso, él se está haciendo pasar por el presidente del país. Es decir, no hay una falsificación de identidad. Sino hay alguien que se opone, que quiere la gloria de Dios, que quiere ser el Dios de este mundo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente que el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Vamos ahora a la cuarta señal que tiene que haber, verdad? En el reino del anticristo, es decir, ya dijimos que había un solo army, un solo ejército, que había un solo. Y cuidado con todas estas cosas. A ver, yo no quiero herir susceptibilidades, pero he escuchado algunas opiniones, algunas opiniones, he leído algunas cosas. Que se está comentando, se está diciendo que es necesario que en América Latina se eliminen las fronteras, que todos somos latinoamericanos, todos somos hispanos y podemos ser una misma nación. Eso está bueno, pero bueno en el ámbito social, pero es una idea que de alguna forma se asemeja a un solo gobierno. Entonces hay un solo ejército armado, hay una sola moneda y hay un solo gobierno. Vamos a ir a la cuarta señal, verdad? Del reino del anticristo. Bueno, la cuarta señal es el una sola religión, el ecumenismo. Este, este, este guy que está aquí, verdad? Es decir, este ok, guy significa simplemente hombre tipo. No estoy diciendo que es, tiene algún tipo de cuestión de otra cosa. Ok, este tipo que está aquí vestido de blanco. Con toda seguridad está haciendo todo lo posible. Y cuando digo él, digo el papado romano, se muere mañana él, que dura 100 años, no tengo nada con su cuenta de manera personal y viene otro y va a seguir con la misma conducta. Por qué tiene que haber una misma religión? Bueno, porque la escritura dice que todos adoran a la bestia. Ok. Todos adoran a la bestia. Entonces, para que todos adoren a la bestia, ¿qué es lo que tiene que haber? Una sola fe. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Por lo tanto, el mundo entero, todas las naciones, estamos hablando de todas las religiones del mundo. Estamos hablando del catolicismo, del hinduismo, del budismo, del taoísmo, del confucionismo, de todos los sismos, todos los sismos, todos los sismos. Van a tener algo en común y es que van a orar a esta bestia. Por lo tanto, ¿cuál es la plataforma para este sistema? Es el ecumenismo, una sola religión. Hay que entender algo, que una sola religión no quiere decir que la gente deje de ser católica, hinduista y ahora sea de una religión llamada el 666 o algo por el estilo. No. No, eso no es necesario. Lo que estamos viendo en este tiempo, verdad, que la sociedad se está volviendo muy inclusiva y el mismo Papa Católico dice que hasta los ateos pueden ser salvos. Entonces, de alguna forma, los ateos tienen el mismo Dios ya. Al menos en la mente del Papa Robano. Entonces, cuando tú comienzas a incluir y comienzas a verse lo mismo, verdad? Bueno, se llega al acuerdo de que en realidad hay un punto en común. ¿Cuál va a ser el punto en común? Bueno, el punto en común va a ser la adoración a Anticristo. Por lo tanto, van a haber hinduistas adorando a Anticristo, van a haber católicos adorando a Anticristo, van a haber taoístas adorando a Anticristo y así la nueva era adorando a Anticristo y todo el mundo adorando a Anticristo sin la necesidad de que se sea absolutamente una sola religión. Van a haber musulmanes adorando al Anticristo, van a haber judíos adorando a Anticristo. Anticristo, ¿por qué? Porque va a haber un sistema mundial de una sola fe, una sola religión y esto que la iglesia católica quiere hacer, que el Señor dijo sean unos como tú y yo somos uno. Esto todo el mundo sabe, verdad? Que es irreal, que es completamente irrealizable. Esto es parte del discurso del Anticristo. Recuerden que el Satanás usa la palabra de Dios y lo vimos, lo vimos ahí en Mateos capítulo 4. Cuando tienta al Señor con la palabra de Dios, porque escrito está, sus ángeles mandarían cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Así que el Papa Romano está usando textos bíblicos y bueno, los católicos no saben verdad, pero nosotros sí sabemos. Para la gloria de Dios tenemos al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para entonces todo el mundo es lo mismo, los musulmanes y ellos también se salvan. Y en el catecismo católico se salvan los musulmanes también. He hecho videos aquí en el canal de videos sobre esto, mostrando las citas del catecismo de la iglesia católica. Los musulmanes también son salvos. Tenemos toda una común salvación. Recordemos lo que hizo el Papa Católico con la Pachamama. Es decir, tribus indígenas que practican el paganismo como tal. Y llevó esa Pachamama a una iglesia católica. Recordamos lo que pasó en España con la diosa danés, hindú. Ok, que la llevaron, la diosa danés, que es la que es un elefante con muchos brazos. Que dioses más feos tienen los paganos. Y llevaron a esta diosa a darle culto dentro de la iglesia católica. Le cantaron las mismas alabanzas de María, que la cantaron a la diosa danés. Eso también está aquí en mi canal. En videos lo pueden buscar. Entonces ya ven, los hinduistas tienen otros dioses. Sí, una de ellas se llama Danés. Pero no hubo problemas que entre católicos e hinduistas todos adorasen. Y ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del ecumenismo. El ecumenismo es completamente diabólico, completamente satánico. Lo tengo que decir de esa forma. Y esto no es ningún rechazo contra los católicos. No, no. Mira, mi rechazo es contra la idea del cuerpo gobernante del catolicismo. Porque notemos que. Inclusive, verdad, vimos al Papa Francisco lavándole los pies a personas. Ok. Y cualquiera, el católico que no sabe la Biblia, dice, mira, qué acto de humildad. Pero el problema es que eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús lo enseñó entre los discípulos. Es decir, entre hombres y mujeres que sean fieles al Evangelio, fieles a la palabra de Dios. No, no, no. La Biblia no nos manda pararnos en una esquina y lavarle los pies al que pase por ahí. Como un acto de amor cristiano. Eso es mentiras del diablo. Eso es mentira del diablo. La Biblia habla de eso respecto a entre el pueblo de Dios, que nos lavemos los pies los unos a los otros. Mira que Jesús, verdad? Se apegó a los a los impíos a predicarle, pero no le lavó sus pies, le lavó sus pies a sus apóstoles. Entonces, cualquiera que no tenga el cerebro lleno de la palabra de Dios, lleno de la escritura, lleno del poder del Espíritu Santo, ve lo que está haciendo el Papa Católico y dice, mira, mira que humilde es ese hombre, que humilde es ese hombre. No es que los pastores no son así. Pero en realidad esa predicación que le está haciendo es una infamia. Y porque es una doble infamia, porque él usa un nombre blasfemo y se llama el vicario de Cristo. Así que es como Cristo mismo, porque vicario es eso, significa eso. Es como si fuera la propia persona. Es más que un representante. Es como la propia persona. Es como si fuera una imagen de la persona. Vamos a decir de esta forma. Entonces, al él decir o a la iglesia católica decir que es el vicario de Cristo, a él estarle lavando los pies, a personas que no andan conforme a la verdad del evangelio, ¿qué es lo que está haciendo? Está blasfemando, literal, punto. Está haciendo que Cristo esté haciendo eso. Por supuesto, gracias a Dios no es ningún vicario. Pero la escritura dice todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que cuando alguien hace algo con una intención, aunque eso que esté haciendo no valga de nada, aún así se le cuenta como eso tiene como esa función. Así que de una forma u otra se está blasfemando de esa manera. Entonces estas cuatro cosas tienen que existir. Y tú dices existen estas cuatro cosas. Bueno, te voy a decir algo. Sí, ya existen, pero no de una manera conclusiva. Estas cuatro cosas no han tomado el poder todavía. Pero estos cuatro animales salvajes, llamémoslo así de esta forma, estos cuatro animales salvajes. Ya existen en este mundo. Ya en este mundo existen, verdad? Ejércitos mundiales. Estamos hablando del, por ejemplo, del Tratado del Atlántico Norte. Ok, en este mundo ya existe gobierno mundial. Estamos hablando de Naciones Unidas. En este mundo ya existen monedas mundiales, es decir, digitales. Que algunos piensan que no se pudiera controlar, pero es todo lo contrario. Lo único que no se puede controlar es el cash. Todo lo que sea digital es altamente controlable. Se controlan los precios, se controlan, se baja, se sube, se manipula todo lo que quiera. Y con toda seguridad, se le da acceso a la moneda solamente al que el emisor de la moneda quiera. Pero el cash no. El cash no. Por eso el mundo quiere eliminar el cash. Porque el cash es incontrolable. No sé, por ejemplo, los narcotraficantes. Pues al ello tener el cash, pues tienen el dinero, nadie se lo puede quitar. No puedes hacer que un billete emitido pierda su valor. Es decir, tú puedes quitarle el dinero a alguien cuando el dinero es digital. En este caso está en un banco. Y todos sabemos que en realidad el dinero no está en físico del banco, está en digital. El banco no tiene en físico todo el dinero que le han puesto ahí. No sé si saben cómo funcionan los bancos. Es decir, los bancos lo que hacen es reciclar el dinero. Usan el dinero de la gente para hacer todos sus movimientos. El dinero de los bancos no está en la caja fuerte. Lo que hay en la caja fuerte solamente es el dinero para operaciones diarias. Y algún extra, por si acaso. No sé si en cualquier oficina del banco de América y pues con toda seguridad tiene digital. Pues millones de millones de millones de millones de millones de dólares. Pero lo que tiene en su caja tal vez son un millón, dos millones, tal vez tres millones es posible que tenga ahí en la caja. Muy probable. Para alguna emergencia o algo así. Así que todo el dinero está digital. Entonces ellos apretaron un botón, te dejaron sin dinero, te bloquearon tu cuenta y ya. De esa forma es que entonces, por ejemplo, los Estados Unidos y Europa pueden bloquear y quitar el dinero a los oligarcas rusos. ¿Cómo le pueden quitar el dinero a los oligarcas rusos? Porque el dinero es digital. Pero si los oligarcas rusos, si los millonarios rusos, tuvieran que ser dinero en cash como lo tienen los traficantes, pues esto no puede hacer nada contra ellos. Entonces es importante. El mundo va a eliminar el cash. Porque moneda digital, así sea con una tarjeta magnética que esté tu cuenta en el banco, pero que tú estés usando, comprando por aquí por Amazon, ¿verdad? Dinero digital. Bueno, eso es completamente controlable. Es decir, el día que ellos quieran, tú tienes cero dinero. Literalmente cero. Es decir, no sé, tal vez tú tienes 20 mil dólares en el banco. También tú dices, bueno, tengo 20 mil dólares en el banco, ahí estoy descansado. Si pasa algo, si hay alguna emergencia, yo al menos tengo de qué agarrar ahí. No, no. Mañana viene el gobierno del anticristo y usted le cancela el dinero. Usted dejó de tener dinero. Usted se quedó en la calle sin nada. Ustedes no tienen ni siquiera para comprar un pedacito de banco. No, no te puedes comprar ni siquiera un, un turrón de manía así de este tamaño. Ni un caramelo, ni un chocolate, porque te dejaron completamente sin dinero. Ese es el problema que tiene el dinero digital. El dinero digital trae absoluto control sobre las personas. Control del gobierno. Si tú le debes a la IRS, le debes a la IRS, es decir, le debes a Hacienda, que como se dice en español, es decir, los que cobran los impuestos, los taxes, pues como el dinero es digital, ellos rápido entran a tu banco y te quedaste sin nada. Te quedaste sin nada. ¿Por qué te quedaste sin nada? Porque el dinero es digital. Ahora ya existe una moneda digital a nivel mundial. Sí, se llama Bitcoin. Yo no estoy diciendo que sea el Bitcoin específicamente, pero en este momento es la mamá de King Kong de todas las monedas. Así que si el anticristo va a dominar el mundo, no va a dejar ni a comprar ni vender, es obligado que sea con una moneda digital. Porque si tú tienes cash, tú puedes comprar y vender en el mercado negro. Así hacen los narcotraficantes. Aunque su negocio sea ilegal, ellos siguen ejerciendo su negocio porque hay cash. Tú no le puedes pagar, nadie le puede pagar a un narcotraficante con dinero digital. Es decir, yo voy a pagar con tarjeta de crédito. ¿Acepta tarjeta de crédito o débito? Y se van a reír. ¿Me entienden? No, ellos quieren cash. ¿Por qué? Porque el cash es incontrolable. Entonces va a ser un duro golpe a muchos poderes de este mundo cuando el cash sea eliminado. Estamos hablando que todas estas personas que tienen poder, estamos hablando de narcotraficantes, estamos hablando de todo el que de una forma o de otra es disidente a las reglas de este mundo, se va a quedar sin nada. Va a perder completamente su poder. ¿Y quién es único? Van a tener poder. Bueno, los que evitan el dinero. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bien, esta volatilidad de Bitcoin que hace cuestión de cinco meses estaba en 62 mil dólares y ahora bajó hasta 17 mil, ahora anda como 22 mil. Es decir, una volatilidad terrible. Bueno, eso es lo que va a hacer y ya grandes personalidades del tesoro de los Estados Unidos y analistas muy poderosos de Morgan Stanley y de otras instituciones muy poderosas de BlackRock, verdad? Instituciones que son los que realmente controlan el dinero del mundo. Ya están diciendo que esta es la oportunidad que tiene el gobierno de controlar Bitcoin. apoyados en el riesgo que es para los inversionistas y le quieren entonces comenzar a aplicar regulaciones. Hay que regular Bitcoin. Bueno, ya cuando el gobierno regule Bitcoin, entonces el gobierno tiene el completo control de quién compra y de quién vende en este mundo. ahora y hace poco, hace días solo salió una noticia de que Rusia va a comenzar a aceptar Bitcoin en todas las transacciones de petróleo y de gas. Es decir, no le compran en dólares. Bueno, ya va a vender en Bitcoin. Si esto se lleva a cabo, el Bitcoin se va a literalmente disparar. Entonces las cuatro señales están. Sí, porque qué? Lo cual es la cuarta señal? El ecumenismo. El ecumenismo está. Si el ecumenismo está, el ecumenismo es una verdad. factible. Desde el mandato del Papa Juan Pablo Segundo. Comenzó desde el Concilio Vaticano Segundo en 1963, pero en realidad el ecumenismo tomó fuerza, se hizo tangible a partir del mandato del Papa Juan Pablo Segundo. Tanto Juan Pablo Segundo como Veredito XVI, como este Francisco que está ahora, pues los tres han sido literalmente los tres mosqueteros del ecumenismo. Han sido los tres guinetes del ecumenismo. Llegará un cuarto Papa. El mundo verá un cuarto Papa. Pues no lo sabemos, pero el ecumenismo si ya está y va a agarrar cada vez más y más y más y más y más y más fuerza. Entonces respondamos a la pregunta. Puede vivir en este tiempo el anticristo? El panorama que la Biblia muestra ya está como para que el anticristo viva? La respuesta es sí. Puede el anticristo ya estar nacido? Puede el anticristo inclusive ya ser un hombre adulto en este tiempo? Todo el panorama que la Biblia demanda ya está en este tiempo. Entonces la pregunta es. ¿Cuánto falta para el regreso del Señor? Nadie lo sabe. Pero está cerca. Yo creo. Yo no digo. Yo no afirmo. Yo creo que sí. Puede ser en cualquier momento. Yo no digo. Yo no afirmo. Yo no profetizo. Yo no vaticino. Pero yo creo. Que sí. Y creo verdad que yo bastante tiempo estudiando la Biblia. Así que creo también no digo o afirmo que puedo tener razón si Dios lo quiere. La pregunta es qué vas a hacer tú. Qué tú vas a hacer con tu vida? Qué vas a hacer con tu vida? Porque posiblemente llevas 10, 15, 20 años en el Evangelio, pero todavía en realidad no has hecho nada con tu vida en el Evangelio. Te has casado, has tenido una linda familia, has tenido hijos. Pero qué vas a hacer con tu vida en el Evangelio? Cómo te va a tomar el Señor cuando tú regreses? Cuando él regrese? Cómo te va a tomar el Señor cuando él regrese? Si él regresa hoy mismo, cómo tú estás delante de Dios hoy mismo? Y yo no te digo que hayas pecado en la mañana. Todos somos pecadores. No, cómo? Cómo? Cómo está tu vida? Cómo? Cómo está tu relación con Dios? Tú sientes que el propósito de Dios se ha hecho en tu vida. Tú sientes que cuando él te vaya a pedir verdad que hiciste con sus talentos, que él te vaya a decir a ver qué hiciste, saber qué hiciste. Tú le tú, tú le digas. Mira, señor, me diste dos talentos. Aquí tengo dos más. Me diste cinco. Aquí tengo cinco más. O simplemente verdad? Le dice señor, me diste uno y aquí lo tengo escondido. Bueno, ya sabes, el señor si se lo esconde, verdad? Te va a decir mal siervo infiel. Irás a donde salió el lloro y el crujir de dientes. Yo no te recomiendo eso. Yo te recomiendo que hoy en el día de hoy, hoy en el día de hoy, 29 de julio del año 2022, tú hoy verdad? Deje que el Espíritu Santo obre en tu vida y hoy ya se vaya de tu vida. Todas estas cosas que se han opuesto tanto a que Dios haga su propósito en ti, porque el tiempo está cerca. No importa cuánto te lo hayan dicho y tú digas. Mira, me lo dijeron. Recuerda lo que dijo el apóstol Pedro. Muchos tienen la venida de Cristo por tardanza, pero no es tardanza. Es que el señor tiene paciencia para con todos, para que todos procedan el arrepentimiento. Así que posiblemente el señor está esperando por ti, verdad? Esperando por ti, está esperando que tú en realidad del paso alante y tú le entregues todo tu corazón y tú digas oye, ya es hora, ya ya es hora. Todos los tiempos se han cumplido. Estoy tonteando, estoy perdiendo mi vida. Estoy arriesgándolo todo por las vanidades de este mundo. Es hora de que todo lo que hay en tu corazón, que todo lo que hay en tu mente, que toda esa ira, vanidad, contienda, disensiones, verdad? Todas esas fluctuaciones que tienes que hoy crees esto y mañana crees lo otro. Y hoy estás con una fe fuerte y mañana estás hablando de que todas esas cosas es hora de que ya se vaya de tu vida, porque crees no vas a querer estar en las manos del señor, aunque el señor de todas formas tenga misericordia de ti y te lleva al cielo. No importa, pero aún así es importante que nosotros le agrademos. Es importante verdad que nosotros hagamos su voluntad. Es importante que nosotros cuando lleguemos delante de él, por favor, no estemos desnudos, sino que estemos vestidos, estemos vestidos de ropas blancas, ropas resplandecientes. Tienes que comenzar a hacerte la idea de estas cosas porque el tiempo está cercano. Yo sé que muchos ahora no predican de esto. Yo sé que casi nadie predica de esto. Yo sé que ahora lo que se predica es que somos campeones y que todo va a ir bien, verdad? Pero el señor te dice que pongas tu frente a mirar hacia arriba, que mires hacia arriba porque el tiempo de su venida está cercano. El tiempo de su venida está cercano y el señor está aquí, verdad? Está pronto para ser hallado y se buscarle mientras tanto está cercano. Está cercano el señor. Te ha dado todas las herramientas. Mira con este video ahora yo estoy llegando, estoy entrando a tu casa. La palabra del señor está entrando a tu casa. Qué justificación vamos a tener esta generación? Si no la tuvo verdad? La del siglo uno que la escritura dice y esta generación quién la contará? Y muchos ni siquiera pues vieron que el mensaje directamente, sino que pues ahí alguien se lo dio y lo escucharon de lejos, pero no tú tienes el mensaje de Dios. La palabra está llegando todos los días a tu vida, todos los días a través de la radio, a través de los mensajes de las redes sociales en tu iglesia. Bueno, tú tienes una lluvia de evangelio todo el día en tu cabeza, así que no tienes justificación delante de Dios. Y tú no te conviertes realmente. Con toda esta lluvia de misericordia que Dios ha enviado sobre tu vida, realmente tú no tienes arreglo. Por favor, por favor. Bendito sea el señor. Ahí se desenfocó la cámara. Mi único objetivo. Es que Cristo te salve, no que no te salve, pero tú no te puedes salvar a ti mismo. Mi único objetivo de estar aquí es que Cristo te salve. Pero yo te digo, aunque te voy a decir con tristeza, lo repito todos los videos. Muchos llegan, ven el video, se nutren, se alientan, pero a nadie se lo comparten. Y tú estás dejando a los otros. Ciegos. Y yo voy a repetir esto siempre. La palabra de Dios dice, hay aquel que ve venir el mal sobre el pueblo y no apercibe al pueblo. Yo estoy apercibiendo el pueblo. La pregunta es qué vas a hacer tú. Qué vas a hacer tú. Por favor, dale una manito hacia arriba. Este video tan solo con una manito. Ni te imaginas cuánto YouTube comparte este video. Una manito tuya. Ni te imaginas cuánta evangelización se hace. Ya hay 281 en línea y yo voy y estoy seguro que no hay 281 likes y mucho menos 281 veces compartida este video. Por qué no no veas venir el mal sobre el pueblo y no y por favor y nunca lo dejes sin apercibir. Apercibe grita párate en las esquinas párate en los parques y comienza a gritar que Cristo viene y será a tu familia y será a tus amigos y será a tus hermanos en Cristo, a tu pastor que tal vez está dormido ahí en los en los servicios ahí de todos los domingos. Pues simplemente predicando sermones recalentados, sí, porque también los pastores nos dormimos y también muchas veces estamos muertos, verdad? No muertos completos, pero si muertos, como dice Pablo, despierta de tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que por favor comparte el video, dale like al video porque el regreso del Señor está cerca, aunque el diablo diga que no, nosotros decimos que si ven Señor Jesús. Yo me despido ahora porque creo que ya te di el mensaje ahora toda la responsabilidad de compartir este mensaje, darle manito hacia arriba y por favor suscríbete a este canal para que si has aprendido sobre todos estos temas bíblicos, la responsabilidad es tuya, solamente tuya, ya está en tus manos. La respuesta de qué vas a hacer. Qué vas a hacer? Bueno, puedes hacer algo, puedes darle me gusta a este video y puedes compartirlo y puedes ser inteligente y suscribirte a este canal, que lo único que te vamos a llevar es la palabra del eterno, la palabra de Dios. Maranata, Cristo viene pronto, ahora me despido, pero recuerden mañana estamos aquí, verdad? A horas de la noche siempre, todos los días en vivo. Mañana vamos a estar recibiendo todas las llamadas de ustedes. Mañana va a ser programa de llamadas. Así que desde hoy anota tus preguntas sobre la Biblia, cualquier cosa que me quieras preguntar vía telefónica. Me la vas a poder preguntar mañana, mañana nueve de la noche, hora de Texas. Vamos a estar aquí en vivo en reflexiones del pastor punto com. El único canal que día tras día defiende la fe evangélica y que no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda. Quisiera estar más con ustedes, pero no quiero agotar lo mejor que se queden con el mensaje. Se alimenten, lo dijeran, lo piensen, oren a Dios y crezcan porque el regreso del Señor está cercano. Así el diablo diga que no tantas veces él quiera. Cristo viene. Bendiciones, le damos en Cristo. Gracias a todos los que nos han bendecido. Vamos a ver lo que nos han bendecido en el día de hoy en el super chat. Vamos a agradecerle, le agradecemos a cada uno de nuestros suscriptores también, a cada uno de los que nos patrocinan aquí en YouTube o en Patreon. Gracias, gracias porque sabemos que no nos los merecemos y esto solo es gracia, pura gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Enviamos un saludo fraterno, grande saludo fraterno y muchísimas gracias a Mel Gutmann o Gatman, a Mel Gutmann, a Jessy Chávez, a Dios Live Piscinas, a Horacio Ortega y a Juan Carlos García. Un abrazo a todos en la distancia. Gracias por habernos bendecido en este video. Envío porque nos dan fuerzas para seguir adelante. Gracias a Dios. Primero le pido al Señor que te bendiga en esta hora, que te colme de sus bendiciones, que sea contigo en todos tus caminos y que te libre y te guarde de todo género de mal, de todo accidente y todo incidente, de toda obra del diablo y de todo corazón maligno. Porque muchas veces el enemigo, verdad, es el propio hombre. El Señor guía tus pasos. Maranata y nos vemos en el próximo video. Por favor, ahora tienes unos segundos solamente para el like al video antes de que el video se acabe. Espero que lo hagas para gloria a Dios. Maranata. Les amo en Cristo y Cristo les amo más. Amén y amén. Muchas gracias, Richard González. Muchas gracias por esta ofrenda que nos ha enviado aquí en el Superchat ahora a última hora. Muchas gracias. No sé si habrá pues a alguien más que lo que fuera el malo Richard González. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén y amén. Gracias. Amén.